Robert Wickens, 22, de Canadá, y estoy muy orgulloso de ser parte del Mercedes-Benz Junior Team este año. Christian Vitores, 23, Alemania. Me alegro que el Mercedes-Benz Junior Team en mi segunda DTM-saison. Roberto Meri, 20, español. Estoy muy orgulloso de formar parte del Mercedes-Benz Junior Team y de dar mi primera temporada en el DTM. Aquí están las nuevas caras de Mercedes-Benz Junior Team para el Campeonato Alemán de Turismos. Tres pilotos con un futuro prometedor. Poco antes de dar comienzo la temporada, entrenan fuera del circuito, posando para las nuevas tarjetas para autógrafos, lógicamente, con todo el equipamiento puesto. En el DTM, más les vale ir acostumbrándose a la luz de los flashes. La experiencia y el éxito los unen. De la Fórmula 3, pasando por el DTM, hasta la Renault World Series. La pasión por el automovilismo ha marcado claramente el camino de estos jóvenes talentos. Y Mercedes-Benz se encarga de sacar lo mejor de esta nueva generación. El modelo a seguir es, como es lógico, el legendario Mercedes-Junior Team de Michael Sumacher, con todos sus éxitos. Sumacher primero estuvo en el Mercedes-Junior, luego ganó siete veces el Campeonato Mundial y ahora corre con nosotros en Fórmula 1, por lo que se cierra el círculo. Esto nos muestra que el fomento de los jóvenes no solo funciona, sino que funciona muy bien. La promoción de los nuevos talentos forma parte del trabajo cotidiano de Mercedes desde hace mucho tiempo. El Campeón Mundial de Fórmula 1, Michael Sumacher, formó parte del equipo entre 1990 y 1991. Junto con Heinz, Harald Frentzen y Karl Wendlinger, participó en el Campeonato Mundial de Prototipos Sauber Mercedes. En nuestro primer encuentro en Barcelona, el piloto del Mercedes-AMG Petronas, con 20 años de experiencia en la Fórmula 1, ofrece sus consejos al Mercedes-Benz Junior Team. Hay mucho que aprender de él, pero hasta el piloto más laureado empezó desde abajo. Formé parte del Junior Team y eso es precisamente lo que nos une. Los jóvenes que vemos hoy aquí, en el Junior Team, participar en el DTM es con seguridad un reto importante. Yo creo que es la referencia para cualquier piloto que intenta llegar a la Fórmula 1, ¿no? Cualquiera queríamos ser como Michael, ¿no? Y cualquier consejo que nos pueda darnos vendría fenomenal porque es el piloto que más sabe de esto. Claro que va a ser muy interesante ver cómo motiva a su equipo y nos empuja siempre hacia adelante. Él nunca se rinde. Ahora ha vuelto a encargarse de formar un nuevo equipo y precisamente ahora, creo yo, podemos aprender mucho de él. Yo era piloto de reserva de Marusha Virgin. El año pasado corrí en la misma Fórmula 1 que él, pero solo lo he llegado a ver en las reuniones de pilotos. No tuve oportunidad de conocerlo hasta llegar a Barcelona. Mercedes-Benz está vía libre a los jóvenes talentos y con un éxito arrollador. Ocho de los actuales pilotos de Fórmula 1 montaban motores Mercedes en sus tiempos de la Fórmula 3. Desde su fundación en 2003, la Fórmula 3 Euroseries, que se integra en el DTM, ha producido un total de 13 pilotos de Fórmula 1 que pueden considerarse la cantera de Mercedes-Benz. Entre otros, los campeones mundiales de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, así como el campeón del DTM de 2010, Paul Di Resta. En 2012, estos jóvenes talentos apuestan una vez más por Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz confía en ellos. El Mercedes-Benz Junior Team se enfrenta a una apasionante temporada. Una sonrisa, por favor.